¿Quién se puede estar? ¡Alto! ¿Qué estás haciendo aquí? Esto está una restringida. ¡Detente o llámalo a la policía! Es usted el director de centro. Queda detenido por lesiones y retención ilegal de una paciente. María. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo se ha acabado. Ahora estás conmigo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su cuenta. Tiene derecho a llamar a un abogado. Si no puede pagarse uno, se le asignará uno de fijo. Necesita reposo absoluto. Seguramente dormirá todo el día. No puedo dejar de pensar en lo que le han hecho. No. Lo importante es que la has sacado de allí. Tú estás hecho todo un caballero andante. Vas a estar mucho más tiempo velando a tu amada. Porque ahí fuera... ...tengo a cuatrocientos alumnos hambrientos a punto de amodinarse. Vamos, que aunque la dejes de mirar, no desaparecerá. Tengo que avisar a Iván. No, no, no. Ya le aviso yo, ¿eh? Y tú, barreando, que es gerundio. ¿Cómo te gusta el látigo? De nada. Vuelvo enseguida. No te despiertes hasta que venga. 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 Gracias.